Me buscas hoy con tu mirada ardiente Sabiendo que te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé que regresaras Me buscas pero tú ya estás casada A ese amor no le importó el dinero Pues se trató de un amor sincero Y tú te viste tan interesada Las joyas que tú traes no son prestadas Yo me he unido a otra mujer También la quiero y le soy fiel No me provoques, no pecaré No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repitas más, yo te deseo No, no incites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase ¡Venga! 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 No, no sigas por favor No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos ¡Venga! Ya no le pongas más tu leña al fuego ¡Venga! Y no repitas más, yo te deseo ¡Venga! No, no, no insites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase ¡Venga! ¡Venga!